El día de hoy, huevos al aire. Los muchachones lanzarán huevos al aire, el otro tratará de cacharlo. La dificultad irá aumentando poco a poco, mientras sube la altura del huevo. Aquel que pierda recibirá un huevazo en el cuerpo. Tenemos seis huevos, tres crudos y tres están cocidos. Así es Luisito, los vamos a aventar a los aires y los vamos a intentar atrapar nuevamente sin que estos se desparramen. Pero, si se te desparramen, pierdes. Efectivamente. El rato del huevo. Te saludo por el pastito, güey. Pero la regla dice que el que le cae el cocido se le revienta en la espalda. No mames, si me va a doler, güey. No mames. Asco, güey. No mames, no mames. ¿Sabes lo que sea significar esto? Me tienes que aventar un huevo crudo. No mames. No mames. No mames. Recuerda cacharra, Luisito, porque ya van dos. No mames. Me sigue tomando un chingo, güey. Una pedrada, güey. Tengo miedo, güey. Ya voy con miedo. No mames. Uh. Venga. Va más alta. Es más. No mames, güey. Uy, güey. Se va muy alto ya, güey. Está bien, está bien. No es castigo porque se me rompeó. No es castigo porque se me rompeó. Pues, bueno amigos, este fue el huevos al aire. Me tocó perder y, bueno, Christian, se llevó la victoria, Chris. Ay, güey, sí se ve. Es como un piedrazo, güey La ruptura del quiche cascarón me partió a mí el dedo ahí Así se quedaron picados, amigos, la revancha Se va a subir al canal de Cristian En la descripción va a aparecer para que la chequen Y vean quién se llevó la revancha Nos vemos Oye, ya les dijiste que todos los huevos estaban carucados, güey Sí, obviamente los huevos están carucados Para que no empiecen de... Vámonos ya, güey Juega y graba con tus amigos este reto Y mándalo a las redes de estos muchachones Queremos verte sufrir Ah, y dale like al video Y suscríbete también Y ya